¿No es mejor sacarse de encima todo de una vez? Si el hecho que te examinen te pone mal, ¿no es mejor hacerlo todo en un día? ¿Vos vas a venir conmigo, no? Por supuesto. A ella el matrimonio la llena de miedos. Me parece muy bien, pero esta no es la hora ni el lugar correcto para discutir los miedos. Esta es una casa decente. Muy bien. Un día más, pues. Buenas noches. Ah, señora. Quería aclararle que mi familia también es una familia decente. Así que le ruego encarecidamente que no utilice mi apellido como sinónimo de un insulto. Ser un Álvarez Toledo no significa ser una mala persona. Ser un Álvarez Toledo es peor que ser una porquería. ¿Qué? Le dijo que había hecho todo esto para pedirlo en la mano de Eva. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Que yo no se ve claro delante de todos. Tranquila, tranquila, mi amor. El aire hondo, perdón. Respira hondo. Ay, papá. Ay, la pancita, ahí, ahí, la pancita. Acá en la pancita. Ay, papá. Eso, tranquila, mi amor. Ahí. Muy bien. No dejes de respirar hondo. ¿Eh? Vení. Vení que te voy a ayudar a relajar. ¿Eh? Respira. ¿Y qué dijo ese desgraciado? No, ese desgraciado. ¿Qué dijo? Ay, no sé qué dijo, qué sé lo que dijo él. Va, hay que separar. Me fui, me fui, me sentí muy bien. Me imagino, mi amor. No dejes de respirar hondo en la pancita. No, estoy tratando. Hay que separar esas dos cucarachas. Sí. Hay que separarlas, ¿eh? Sí, tenés razón, pero ¿cómo? ¿Cómo? Ya se nos va a ocurrir algo. No. Sí, se nos va a ocurrir de alguna forma, tiene que haber. Algo se te tiene que ocurrir a vos. ¿No es cierto? Vos sos más inteligente. No, no, así te parece que sos más inteligente. Sí, mucho más. Ay, amor. No respires, hombre. Ay, amor. No dejes de respirar hondo. Me sentí mejor. ¿Cómo es mejor? Hay que hacer alguna otra cosa. ¿Qué cosa? No sé. Pero hay que intentar algo mejor. ¿Eh? Respira hondo en la pancita. Eso. Adelante. Estoy tan avergonzada, abuela. Oh, olvídate de la vergüenza conmigo. ¿Estás sentada? No. Sentate, entonces. Sentate. Sí, abuela. Yo no te traje para que te disculpes, sino para felicitarte. Pero yo todavía no acepté, no... ¿Dónde estás? Vení, vení, acercate. Vení, sentate acá, en la cama. Así que no me felicites por mi casamiento. No, no, no es por eso. No, sino porque el primer objetivo está logrado. ¿De qué estás hablando, abuela? ¿Qué primer objetivo? Del primer objetivo de nuestro plan. Salvaste a la empresa, ¿no? Vamos, mi amor. Vení a acostarte. Mejor no. Estuve pensando que sería mejor que cada uno ocupe su habitación. Ay, pero no te preocupes. Estuve hablando con tu madre. Ella tiene razón. No se puede vivir del que dirán. Además, ahora somos pareja. Y este también es mi cuarto. Entonces, tendríamos que comprar una cama más grande. Esta es muy angostita. Es mejor. Así estamos más juntitas. Además, pronto vamos a casarnos. Yo no quiero casarme. Bueno, podríamos postergar unos meses. No quiero casarme ni ahora ni dentro de unos meses. Ah, mira vos. Qué bien. Pero yo sé una historia que te puede hacer cambiar de opinión. ¿Qué historia? Una vez iba un ancianito muy tranquilo por la vereda. Hasta que quiso cruzar la calle. Y un hermoso coche importado que venía a toda velocidad. ¡Cállate, por favor! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! Tené cuidado, Laureano Bancho. Porque yo tengo el auto con el que te cepillaste la carizomo. ¿Y? ¿Vas a ser mi marido? ¿O mi esclavo? ¿Cuál es la diferencia? Manejaste a los Álvarez Toledo de maravillas. Mientras tenías a uno tranquilo fingiendo ser su novia, al otro lo obligabas a entregarte el dinero a cambio de vos misma. Sos más astuta de lo que pensé. Abuela, creo que estás equivocada. No, 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 no. No, no estoy equivocada. Lo hiciste y lo hiciste muy bien. Gracias.